Sí. Hola, ¿qué tal jóvenes? Me da mucho gusto en volverlos a saludar y en esta cuarta sesión terminamos nuestra asignatura. La clase va a estar organizada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a tener la exposición de los compañeros sobre la ley de medios alternativos para la solución de conflictos en el estado de Veracruz y posteriormente el otro equipo va a exponer el reglamento. ¿Ok? Y en la tercera parte de la sesión van a contestar el examen y por último regresamos a hacer una retroalimentación general de nuestra asignatura. Y pues adelante Sheila, comience la exposición, por favor. Claro. Bueno, buenos días. Nosotros somos del equipo uno. Nos tocó exponer acerca del reglamento. Perdón, de la ley. Y esta es la ley de medios alternativos para la solución de conflictos para el estado de Veracruz, Ignacio de la Llave. Nuestro equipo está conformado por Uriel, Jesús y Nisa, que lamentablemente no se pudo conectar, y pues su servidora Sheila. Bueno, yo les voy a hablar acerca del capítulo uno y dos. El capítulo uno nos habla de las disposiciones generales, como por ejemplo, nos dice que la presente ley es de orden público. También el artículo dos de esta ley nos habla del objeto y nos dice que esta ley se va a aplicar la mediación, la conciliación para la solución de conflictos legales y pues la solución de acuerdos reparatorios en materia de justicia restaurativa, que sería pues como en materia penal. El artículo uno también nos dice que esta ley es de observancia general, por lo tanto se aplica en todo el estado y pues de orden público para todas las personas que lo requieran. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. El artículo tres nos dice que este es un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Esto así lo dictaminó pues el estado. El artículo cuatro nos muestra un glosario en la que podemos observar palabras importantes, tales como el acuerdo reparatorio. Bueno, yo puse las palabras más importantes que me parecieron para observar en esta materia, los que más hemos estado viendo, como son el acuerdo reparatorio, pues este se lleva en materia penal y se llega entre la víctima o el ofendido y el imputado. Y pues para la solución del conflicto y la restauración de las relaciones humanas y sociales afectadas. También podemos ver acerca de la conciliación. Bueno, nos dice que la conciliación pues es un procedimiento en el que uno más conciliadores asisten a las partes en el conflicto para facilitar las vías del diálogo. Aquí se proponen alternativas y soluciones. Y el convenio pues es un acto voluntario en el que de manera total o parcial pues pone fila al conflicto. Aquí pues se va, como ya pudimos observar en clases anteriores, en videos que nos dejó de ver el profesor, pues podemos ver que se llegan a acuerdos y estos acuerdos que se llegan en la conciliación o en la mediación, o en los acuerdos reparatorios, pues los plasman en un convenio. Este obviamente va a ser de manera voluntaria y de acuerdo a si se llegó a cubrir todo el conflicto, pues sería de manera total. Y si no, pues de forma parcial. También podemos ver la mediación que es un procedimiento voluntario y confidencial para ayudar a dos o más personas que se encuentren, que encuentren la solución a un conflicto. Aquí interviene un tercero imparcial y neutral llamado mediador. Este va a facilitar la comunicación entre las partes. Y pues los medios alternativos, que es lo que hemos venido viendo desde el inicio de la materia, pues es un trámite convencional y voluntario que permite prevenir conflictos o en su caso solucionarlos. Si la intervención de los órganos jurisdiccionales, los medios alternativos normalmente se usan para respetar el principio de economía procesal, para que las partes no gasten en todo el proceso, que sería llevar un proceso ante un órgano jurisdiccional, también para que se respete el principio de celeridad, para que puedan llegar a la solución de un conflicto más rápidamente. El artículo 5 nos habla de que los medios alternativos se van a regir, pues obviamente por la constitución política, por los tratados internacionales, por las leyes federales aplicables en la materia, la costumbre, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los acuerdos voluntarios entre las partes. Es decir, que el convenio al que lleguen las partes siempre va a tener que estar sujeto a, pues a todos, todos estas. A, pues a estas, este, ahí como se dice, pues a estas, bueno, a esto. Pues que se acusión, los tratados internacionales, hasta todos se debe de hacer conforme a derecho. El artículo 6 del capítulo 1 nos habla de las materias en las que se van a poder aplicar los medios alternativos. Tenemos que se puede aplicar en materia civil, en materia mercantil, en la iniciativa, en laboral, en justicia para adolescentes y también para justicia para indígenas. Y en cualquier otra, cuando lo soliciten las partes, siempre y cuando el objeto no sea contrario a la moral ni a las buenas costumbres. O sea, es igual no, o sea, tiene que llegar a algo lícito. El artículo 7 nos dice que los convenios celebrados en el centro estatal, así como los suscritos en los organismos públicos o privados y sancionados por aquel, tendrán el valor de cosa ajustada. Esto quiere decir que el convenio al que se llegue, al que lleguen las partes, tendrá un valor como si se estuviera dando una sentencia dictada por un juez. O sea, esto va a ser obligatorio por las partes porque pues ya anteriormente tuvieron el consentimiento de participar y el consentimiento de hacer el convenio. Por lo tanto, el acuerdo al que lleguen va a ser de manera obligatoria y tendrá el valor de cosa ajustada. También nos dice algo muy importante que regirá es los medios alternativos de solución de conflictos. Nos dice que los procedimientos de mediación, de conciliación y de justicia alternativa, perdón, de justicia restaurativa, son de carácter confidencial. O sea, que ni el mediador, ni el conciliador, ni las partes pueden hablar sobre esto porque, bueno, es de carácter confidencial. Y el capítulo 2 nos habla del mediador, del conciliador y del facilitador. Bueno, el artículo 10 nos dice que nos dicen los requisitos requeridos para ser mediador, conciliador o facilitador. Son ser veracruzano y haber residido en el estado durante los últimos tres años, tener cuando menos 25 años cumplidos, poseer título de licenciado en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso alguno. Estar certificado y autorizado por el centro estatal. El artículo 11 nos dice las obligaciones de los mediadores, los conciliadores y facilitadores. Aquí podemos encontrar algunas obligaciones importantes, como son realizar su función bajo los principios de voluntariedad, rapidez, profesionalismo, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad y equidad. Estos principios son muy importantes de respetar porque, pues, obviamente se debe de respetar el principio de voluntariedad, que las partes están ahí voluntariamente. Rapidez, pues, de que todo se lleve a cabo rápidamente y, pues, aquí, pues, el convenio se llevaría, se llegaría a cabo, pues, en una sola sesión. Profesionalismo, profesionalismo, porque el facilitador, el conciliador, el mediador debe de estar, pues, debe de ser una persona profesional. Y aquí, para, pues, ser profesional, pues, debe de aplicar el principio de neutralidad e imparcialidad, que, pues, debe de ser neutro, no se debe de poner ninguna de las partes, igualmente con el principio de imparcialidad, este, no se debe de ver inclinado a ninguna de las partes, y confidencialidad, confidencialidad y equidad. Que, pues, los acuerdos a los que se lleguen aquí deben de ser confidenciales y, bueno, lo que se hable también debe de ser confidencial y equidad, pues, que tenga, de que trate a las partes igual, cerciorarse del correcto entendimiento y comprensión de las partes, tengan el desarrollo de los procedimientos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Bueno, pues, aquí podemos observar que para que se cercioren del correcto entendimiento y la comprensión, aplica lo que es el parafraseo, como ya pudimos observar en clases pasadas, pues, aquí se utiliza este para que las partes se sientan entendidas y escuchadas y que sientan que el mediador, el conciliador, el facilitador, pues, los entendió y los comprendió. También nos habla de que los facilitadores, los mediadores o los conciliadores tienen que exhortar a las partes a cooperar ampliamente y con disponibilidad para la solución del conflicto. Tienen que conservar la confidencialidad de datos, informes, comentarios, conversaciones, acuerdos o posturas de las partes. Como ya pudimos observar, esto es completamente de manera confidencial, no se puede difundir datos o comentarios, conversaciones a las que se haya llevado a cabo aquí. Tampoco pueden difundir los acuerdos o las posturas de las partes. Otra obligación importante es dar por terminada la sesión si de qué tan el conflicto no es susceptible de llegar a un convenio o acuerdo reparatorio, dejando constancia de ello. Bueno, pues, por ejemplo, si las partes no se ponen de acuerdo y entran en muchos conflictos y no se ponen de acuerdo o el caso complejo de llevar a cabo en una mediación y el facilitador, el mediador, el conciliador, perdón, se da cuenta de que sería más de acuerdo al conflicto llegar a cabo a un acuerdo en un órgano jurisdiccional, pues así lo va a disponer y pues obviamente va a dejar constancia de ello. El artículo 12 nos dice que estos profesores, mediadores y facilitadores podrán auxiliarse de especialistas en la materia que se requiera. Por ejemplo, si estamos hablando de alguna enfermedad derivada por algún trabajo y pues no sé, la parte nos dice que se enfermó en el trabajo por inhalar humos y así, pues el mediador no va a tener conocimiento de esto y pues él se puede auxiliar a un especialista que le diga efectivamente, el trabajador se enfermó por inhalar tales humos de tal trabajo. El artículo 13 nos dice que los mediadores y los conciliadores y los facilitadores estarán sujetos a la responsabilidad administrativa y en su caso a los procedimientos disciplinarios establecidos en la ley de responsabilidad de servidores públicos para el Estado. O sea que estas personas, mediadores, conciliadores y facilitadores, pues van a tener reglas disciplinarias y estas van a estar, como ya mencioné, en la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Y bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Este, sí, la siguiente que voy a exponer es la compañera Nisa. ¿Sí se pudo conectar Nisa? Sí, aquí está. Muy bien. Hola Nisa, buenos días. Buenos días, buenos días. Una disculpa si escuchan mucho ruido. Estoy en el trabajo, traté de que no se metiera mucho ruido, pero a ver si logran escucharme. Buenos días a todos. A mí me tocó el capítulo 3 y el capítulo 4. El capítulo 3 habla de los mediados, de los conciliados y de las partes, en la cual viene intervenido el artículo 14, en la cual nos estipula que los mediados y las partes eran personas físicas o morales legalmente representadas. El artículo 15 nos estipula que las personas físicas deberán comparecer personalmente en los procedimientos y también nos indica que en dado caso que sean menores de edad o incapaces, lo hará quien ejerza la paz y apodestad, la tutela o la curatela. Asimismo, dice que tratándose de personas morales por conducto de su representante legal. El artículo 16 nos estipula que los mediados, los conciliados y las partes son a los siguientes derechos, en la cual nos indica la fracción 1, suspender en cualquier momento el procedimiento de mediación, de conciliación o de justicia alternativa. En la fracción 2, nos indica asistir a las sesiones acompañados de una persona de su confianza o de su asesor jurídico. La fracción 3 indica solicitar la sustitución del mediador, conciliador o facilitador cuando exista causa justificada para ello. En la fracción 4, nos indica obtener copia del convenio al que hubiese llegado. Asimismo, el artículo 17 nos estipula los mediados y los conciliados y las partes también tendrán obligaciones. Así como nos indica la fracción 1, es asistir a cada una de las sesiones de medios alternativos. Fracción 2, mantener la confidencialidad en los términos de la presente ley y demás ordenamientos legales aplicables. Y en la fracción 3, conducirse con respeto, cumplir las reglas del procedimiento y observar un buen comportamiento durante el desarrollo de las sesiones con la intención de resolver en forma pacífica el conflicto. Fracción 4, cumplir las obligaciones de dar, hacer, tolerar, tolerar establecidas en el acuerdo o convenio. Fracción 5, las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. Bueno, en ese capítulo, bueno, yo creo que todos, no sé, bueno, yo en lo personal, ya he tenido algo personal acerca de un tema, pues, parecido. Bueno, llevo todo este procedimiento, ya lo pasamos, en la cual, este, nunca había pasado por una situación así. Tuve una situación en, hace aproximadamente dos años y medio, en la cual estuve intervenida con, como yo como agraviada, y las demás partes, en la cual, este, pues, no hubo un acuerdo tanto, tuvo un accidente, este, automovilístico. Entonces, obviamente, pues, yo no tuve la culpa, tuve que demandar a la otra parte, este, no se quiso hacer responsable. Y llegamos a esta sesión, nos pusieron con un conciliador, con una licenciada, y llevamos todo este proceso, y fue cuando empecé a conocer esta parte de cómo, en, este, cómo se, cómo se lleva a cabo, en donde no podíamos faltarle al respecto a la otra parte, siendo que, pues, uno tiene, a lo mejor, ahí, esa parte de, de, del conflicto, donde teníamos que respetar lo que él, eh, argumentaba, aunque no era cierto, este, y, pues, llevamos ese proceso poco a poco. Entonces, no tuvimos, así, como que una, una conclusión buena, y tuvimos otra sesión, y así empezamos con, al desarrollo de todo esto, del, de lo mencionado, y de lo que va mencionando también la compañera. Y, ok. En el capítulo cuatro. Una pregunta, ¿si llegaron a un acuerdo en tu caso, o no llegaron a un acuerdo? Todavía no, maestra. Todavía estamos peleando, todavía, esa parte. De hecho, ya, tuvimos que llegar a Fiscalía, donde, este, la fiscal, de, aquí, de la zona de Nogales, ajá. Pues, tuvo que determinar, con todo el dictamen de, de los peritos, o sea, de peritaje, donde se encontraron que el culpable era el taxista, o sea, de la otra parte. Entonces, este, tuvieron que llevarlo a otra Fiscalía, este, para el procedimiento ya con, con un juez. Entonces, pues, ahorita estamos en ese proceso, en, en ver qué es lo que se va a hacer, si el señor se va a hacer responsable en pagar los daños, o, este, o cómo, o sea, él cómo va a compensar lo que, lo que hizo. Muy bien. Y, de hecho, este, ahorita vamos. Sí. Sí. Entonces, ya vamos ahorita a la segunda sesión, pero, bueno, ese es un, un cuento muy largo. Ok. Muy bien. En el capítulo cuatro. Sí, gracias. En el capítulo cuatro, de los procedimientos de mediación, de conciliación y de justicia restaurativa, nos indica el artículo dieciocho, que los procedimientos de mediación, de conciliación y de justicia restaurativa, este, iniciarán por la remisión del asunto al centro estatal, por parte del ministerio público o del órgano jurisdiccional, ante quien se plantee el conflicto o a petición ante aquel de parte interesada con capacidad para obligarse. El artículo diecinueve nos indica que la remisión o petición, según el caso, será por escrito o por comparecencia ante el centro estatal o ante los organismos registrados. Y que en ella se indicarán que tiene que llevar el nombre y domicilio del solicitante, situación que se pretende resolver, y nombre del domicilio de la persona o personas de quienes se tengan el conflicto. Asimismo, está involucrado también el artículo veinte, que nos indica que en cada procedimiento los plazos se entenderán en días hábiles. El artículo veintiuno nos indica que el centro estatal o los organismos registrados abrirán expediente identificando conforme a la normatividad en un plazo que no excede, que no se exceda de diez días hábiles a partir de la solicitud. Incluso invitarán a las personas para que asistan a una entrevista dentro de los diez días siguientes a partir de la invitación. Y en ellas se les hará saber a las partes en qué consisten los procedimientos de edicación, de conciliación y de justicia restaurativa, así como las reglas a observar y los principios que lo rigen. Y en dado caso de faltar alguno de los requisitos establecidos, se abrirá el cuadernillo administrativo subsanado este. Se hará la erradicación correspondiente. En el artículo veintidós nos indica que el escrito de invitación deberá contener los requisitos siguientes, en la cual tiene que llevar nombre y domicilio de la parte invitada, nombre de invitación, número de expediente, lugar y fecha, hora para la celebración de la entrevista inicial, nombre de la persona que solicita el procedimiento, nombre del mediador, conciliador o facilitador asignado. Y esto es a petición, ya que el solicitante podrá enviarse hasta tres invitaciones, en caso de no acudar a la invitación, se dará por concluido el procedimiento. En el artículo veintitrés nos indica que si asisten las partes invitadas y aceptan sujetarse al procedimiento, se dará inicio a la sesión en los términos siguientes, en la cual tienen que tener una presentación del mediador, conciliador o facilitador, explicación del objeto del procedimiento, las reglas, los alcances del posible convenio al que llegue, exposición del conflicto, en la que cada uno de los participantes deberá manifestar sus puntos de vista respecto al origen del asunto y de sus pretensiones. Por las partes se levantará el convenio en el que se asentarán los compromisos adquiridos y en dado caso de que no exista acuerdo en las partes, el mediador, conciliador o facilitador deberá levantar constancia en términos generales de lo ocurrido. Y al final tiene que tener una firma del convenio o constancia. El artículo 24 nos indica que cuando una sesión no baste para resolver el conflicto, se va a procurar mantener el ánimo de transigir y de volver a citar a los interesados a otra dentro del término de 10 días sin que pueda exceder de cuatro sesiones. El artículo 25 nos indica que todas las sesiones serán de manera oral y podrán ser individuales o conjuntas a criterio del mediador, conciliador o facilitador. El artículo 26 nos indica que se tendrá por concluido el procedimiento de mediación de conciliación o de justicia restaurativa por el convenio que establezca la solución parcial o de total de conflicto por que sea acuerdo verbal debidamente cumplido porque la decisión del mediador, conciliador o facilitador cuando alguno de los participantes incurra reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso o agresivo. cuando la cuarta sesión no llega a un acuerdo cuando la decisión de uno de los participantes o de ambos tengo una negativa y también porque por alguna razón la muerte de alguno de los mediados o conciliados o de las partes. En el artículo 27 nos indica que el convenio o acuerdo reparatorio deberá indicar la hora, lugar y fecha de su celebración nombre o de denominación de la y las generales de los participantes así como los documentos oficiales con el que se identificaron cuando el procedimiento haya intervenido representante se verá hacerse constar el documento con el que acreditaron dicho carácter y anexar copia certificada del mismo asimismo también la descripción del conflicto de sus antecedentes y demás datos que resulten pertinentes. También nos indica que los acuerdos a que hubieran llegado los participantes con especificación de las obligaciones de dar hacer no hacer o tolerar. La manifestación de los interesados condujeron en el último artículo que es el artículo veintiocho nos indica que en caso de que no se realice convenio o acuerdo se levantará una constancia que deberá contener lugar y fecha hora número de sesión nombre de la o denominación social de los participantes y el documento oficial con el que se identificaron asimismo la descripción general del conflicto no pues me vine por la computadora así que me vine por lo que me urge porque tengo exposición cero y este cero apagamos el micrófono por favor así mismo la descripción general del conflicto los motivos por los cuales no se llegó a un convenio y al final la firma del mediador conciliador o facilitador muy bien muchas gracias nisa vamos a dar por terminado este esta primer grabación y ahorita les mando una nueva una nueva un nuevo link sale si yo ya no voy a poder conectar maestro ok nisa muy bien pues muchas gracias mando el nuevo enlace permítame nada más guardo el video